¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio, acá vamos a probar al Riffin Scavenger, en una partidita así, una partidita lo tengo así, vamos a jugar ofensiva de balizas y vamos a ver qué tal nos va con este bebé, no pienso ganar como tal, pero sí pienso divertirme y ojo, estoy subiendo noticias en el canal de Sauri Gaming, ahora se llama Sauri Pince, le sale un trabajo a ella que le demanda mucho tiempo y bueno, vamos a tratar de subir contenido en ese canal para que no se muera, y ojo, en el video de ayer publicamos cómo ganar un robot nuevo, están regalando mil, vea el video, está en el comentario fijado, vámonos con la partida. Lo que venimos es a vacilar con este andar, vámonos en contra de este Kepri, apoyando al equipo, apoyando al equipo, bajamos vía, bajamos vía, bajamos vía, bajamos vía, bajamos vía, bajamos vía, necesitamos acumular balizas, cosas así, para poder, uff, ahí llega alguien en contra de nosotros. Vamos a hacerle focus a ese man, porque si no, no va a joder. Uy, joder, el lag no me deja jugar. Ay, me hagan matar, loco, me hagan matar. No. Loco, pero ¿por qué tengo tanto lag? No, joder. Mi equipo está siendo asesinado por este bendito Tiffon. Nos mataron, no pasa nada, vamos a sacar al Griffith, bajarle el asestan a este man, bueno, ahí le bajamos el asestan. Y acá creo que me llevo a esta kill, a ver, a ver. Loco, tengo un delay, un delay extraño. Un lag extraño, sí, por así decirlo. No es un lag de internet, pero tengo un lag extraño. Otro Tiffon. Ok, acuérdense que el objetivo de este episodio en vivo es utilizar el Riftin Scavenger a partir madres. Bueno, aquí me conseguí un Leo. Este man, no voy a decir nada porque ya estoy usando un Riftin. Pero ojalá que no sea alguien bajando de liga, sí. Las cosas como son, gente. Ojalá que no, porque es triste conseguir gente así en Liga Campeón. A ver, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tómalo, papá. Bueno, voy por el Leo ese porque ese Leo se ve fuerte. Veo que tiene el drone ese white, no sé qué. Así que vamos a tratar de partirlo. A ver, a ver. Estuvo muy bien, dos kills con este robot. No estuvo nada mal. Vamos a tratar de saltar para que el lag me ayude. A ver, no, no, aquí no. Aquí no, aquí. Vamos con el segundo, papá. ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo acá? Papá, papá, tómalo. Ok, vamos a tratar de frenar esta avanzada de los Kepris enemigos. Ok, por aquí me estoy vendiendo, gente. Me estoy vendiendo y feo. Ahí viene un bicho de estos a pegarse. A ver, le dejamos la vida a las stands quizás. A ver. Pensaba avanzar, pero no. No le bajamos la vida a las stands. Y lo más probable es que nos partan a nosotros. Ahí salto como para que la gente tenga que apuntarse. Porque, cabal, las armas ya no tienen necesidad ni de apuntar en este juego. Las cosas como son. Uh, ya ha salido alguien con las que te ciegan, papá. Las que te ciegan a veces aquí. Bueno, una kill no está mal. Una kill no está mal. Y vámonos por este man. Vámonos por este man. A ver. En este mapa me gusta porque tengo chance de utilizar al dios Minos. A mi dios. ¿Epi, este man qué? ¿Cómo llegó aquí? Vamos a bajarle la vida. Vamos a bajarle la vida, gente. Ahí nos puede matar, ¿sí? Nos puede matar, pero... Vamos a utilizar uno de estos ataques. Uno atacaba antes así con el grifting, ¿sí? Sin miedo que me maten. O sea, no pasa nada. A ver, las stands. Perfecto. Las stands. Ya vamos bien. Vamos ganando ya con ese las stands que le metimos. Y vamos a tratar de matarlo. Sí, vamos a tratar de matarlo para llenar la... La bicha de la... Ah, ok. No me voy a ir por el medio, gente. Porque por el medio... Ah, bueno. Aquí se vienen varios de estos manes. Vamos a esperarlos aquí. Ok. No, no, no. Vámonos por el medio. Vámonos por el medio, gente. Yo pensé... Que había un titán en este luchador. Sí, pero no. Vamos por el medio. Vamos a bailarle pegado a estos manes. Y aquí está este man que me va a atacar. ¿Tiene qué? Ok, tiene... Yo me voy. Si no me matan, me voy. A ver. Que él venga para acá. A ver si alguien... Alguien me ayuda. Ok, aquí tengo el escudo. Y creo que lo matamos. Ok. Y aquí tengo la nave que me recupera vida. Me salió bien la partida... La jugada, ¿sí? Lo que me imaginé. Me salió bien. Vamos a esperar el escudo. Y vamos a... A lanzarnos otra vez. Pero de lleno. Ojo. De lleno a la baliza de ellos. ¿Sí? La baliza de ellos de lleno. No me voy a quedar aquí atrás. ¿Por qué? Porque aquí puedo llenar... La otra nave fácil. Me quedé sin un arma. Pero puedo llenar otra arma. Más fácil. Sí. Hablo de la... De la nave espacial Nord Light. Por eso me metí para acá, gente. Hablo de la nave Nord Light. Que la puedo llenar otra vez. Y otra vez. Y tengo el escudo acá. Vamos a ver si puedo llenar la otra vez. No, me mataron. Pero estuvo buena. Estuvo buena esa presión. ¿Sí o no, gente? Estuvo buena. De verdad. Vamos a ver si podemos partir a este man cuando esté bajando. Ok. Aquí va a bajar. Hermano. Pura habilidad. Pura habilidad. Robo viejo. Este es para tu casa. Este es para tu casa. Uf. Aquí sale un Mender. Creo que aquí puede ser que pierdas a este amigo. Puede ser. Te aumenté el daño. Aumenté el daño. Y puede ser que me lleves aquí fácil. No voy a... Bueno. No voy a dejar que me maten tan fácil. Pero tengo que matarse a Mender. Listo. Mender eliminado. Y aquí sale un charanga. Por lo que veo. Sí que sí. Vamos a tratar de aguantar. Ok. Aquí este man. Este man quizás me lo llevo. Quizás. No. No estoy seguro. A ver. Perfecto. No lo llevamos. Si hago... Abro el escudo. Ganamos esta baliza. Perfecto. Y voy a matar a este man. Si puedo. Si puedo. Si puedo. Al charanga. Perfecto. No me jodas, loco. A ver, a ver. Bueno. Listo, listo. Se me quedó pegada ahí la batalla. Pero estuvo muy buena. Me queda uno fuerte. Las cosas como son. Deje. También tengo que tener uno fuerte. No puedo tener pubos débiles. Bueno. Yo creo que ya mis amigos pueden con estos manes. Yo me voy a meter a la baliza. Me vale hueso. Me vale hueso hacer daño. Ya es lo que es. Y no hay problema. Bueno. Este man se me va a acercar. Aquí en el medio mis amigos me van a ayudar. Lo más probable. Y... Pa' su casa. Bueno. Ya con esto... Eh... ¿Qué salió aquí, loco? Salió otro... Otro luchador. No, perdón. Otro... Otro bicho de estos. Se me olvidó el nombre. Dejen en el chat el nombre de este robot que se me... Revenant. Es que a veces son tantos nombres que se me olvidó. Uf. Esta batalla estuvo épica también. Estuvo épica. Presioné. Y les bailé pegado a estos manes. Y bueno, pudimos ganar. Ojo. Esta es la venganza de Riffin Scavenger. Y lo utilicé muy bien. Porque es un juego que no vale nada ahorita en Liga Campeón. Y son batallas en vivo. En vivo estoy jugando 6.6 millones. Jugué bien. Y... A ver este... Número 1. Bueno, este no es un Metalover. Ojo. Un hangar bonito. Vamos a ver si no tiene más... Tiene Cossacks. Tiene Cossacks. Bueno. Pero si tiene por allí Titanes más fuertes. ¿Sí? Tiene el Charanga. Que está fuerte. Y bueno... Un hangar bonito. Un hangar bonito. Este de Koi. Creo que también lo puedo ver. Me tocaban gente normal. Ojo. Gente normal. No me he conseguido todavía los Metalovers. Ningún Pay to Win. Gente normal. Gente normal. Un hangar bonito. No es un... O sea. Un hangar bonito es que no tienes 3 Kepris. Vamos a ver si podemos ir por las balizas. Que es lo que me importa. Para acumular los puntos de defensa. ¿Sí? Acuérdense que tengo 15 ya. A ver. Y aquí tengo 15. Y me vengo para este. Y lo más probable es que tenga también 15. Bueno. Aquí me salió quien. Esto es un... Un bicho de esto. Un... Blitzing. Ya no. Esa man se regaló. Tiene complejo de donador. Y eso sí ya no es... Eso sí ya no es... Eh... Problema mío. Ojo, ojo. Aquí se vino alguien. Aquí se vino alguien. No me había dado... No me había dado cuenta. Oteo blitz. Loco. Pero ¿por qué la gente tiene blitz? No entiendo. ¿Por qué hay tantos? ¿Qué están haciendo con los blitz, gente? Hackeando el juego. Porque no... No veo... No veo lógica a tener blitz con spas. No me jodas, loco. No haya esa kill. Porque esa kill también me da... 15 punticos de defensa. Pa, 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 pa. Listo. Pa, 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 pa. Bueno. Digamos que no me salió gente... Quepriniana. Bueno. Ese man está por allá en su casa. No sé qué está haciendo. Y este que está haciendo tampoco es cero. Este es un metalover. Porque alguien que tiene un robo así... Y juega ahí a lo tonto... Debe ser metalover. ¿Sí o no, gente? Déjamelo comentar. ¿Ese man es metalover? ¿O manco lover? No sé qué será. A ver. Uf. Todavía tiene escudo. Bueno. Ahí le bajamos toda la vida. A ver, a ver. Pa, acá está. Bueno, deberíamos de tener como 60 puntos de defensa. Ojo. No estoy seguro. ¿Cuántos llevo? Pero deberíamos de tener más o menos eso. Pa. Bailo aquí. Bailo allá. Bailo otra vez. Este piloto también me da aumento de daño. Lástima que no me da aumento de resistencia. Ah, bueno. Aquí estaban todos los keprinianos. En estas balizas. No habían podido avanzar. Debe ser que me salieron aliados muy fuertes. También keprinianos. Pa' acá. Pa' allá. Ya me van a matar, gente. Ya me van a matar. Lastimosamente. A ver si me llevas aquí. Perfecto. Bueno. Tengo buenos aliados. Ojo. Buenos aliados. Que eso es importante en campeón. Tener buenos aliados. No vayan a pensar que yo estoy farmeando. Porque tengo robots viejos pero fuertes. Ojo. Fuertes. Condones fuertes. Bueno. Ya esto se acabó. En el sentido de que no le veo sentido general al Strider. Uf. Se me quedó pegado al fuego. Ok. Vamos a llenar de fuego a esta gente. Vamos a llenar de fuego. Uf. Este man se vino con todo, gente. Este man se vino con todo. Dice Rouge and Attack. Bueno. Este no tiene escudo. Así que se va a tragar toda esa habilidad. Las cosas como son. Taca, 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 taca. Uf. Loco. Me bajó bastante la vida. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver si puedo ayudar a mi compita aquí. Con otro ataque delicioso. Aquí, taca, taca, taca. Vamos. Vamos, ataques. Taca, taca. Y ayudamos. Ayudamos un poco. Que es lo que importa, gente. Lo que importa es ayudar con este hangar. Y bueno. Y divertirse. Ojo. La diversión es muy importante. Bueno. Me avance porque vi que es un Revenant. Y estas armas son muy buenas en contra de Revenant. Aquí voy en búsqueda de la victoria. No sé qué es esto. Bueno. Vamos a que venga para acá. Es mejor que venga. Ok. Así. Que venga para acá. Y yo poder calcinarlo un poquito. Y meterle el Kamehameha con todo. Con todo, gente. Sin miedo. Sin miedo. Sin miedo. Quizás no le ganemos porque es un Revenant pesado. Pero sí que sí. Vamos a hacerlo temblar un rato ahí. Vamos a hacerlo temblar un rato. Me muevo porque le lancé la habilidad esa de la nave espacial. Y poder. Voy a alejarme un poco. Para clavársela. Completa. Loco. ¿Cómo se salva con los drones igual que yo? Ay, loco. Me lo lleve. Me lo lleve. Me lo lleve. Uf. Revivió. Esto es lo bueno de Revenant. El carnicero en acción. Reventando este Revenant. A ver si puedo. A ver si alguien me ayuda. Por favor. Uh, loco. Estuvo muy buena esta batalla. Estuvo muy buena el versus de Revenant contra. Bueno. Voy a sacar a este gente porque veo que es un titán. Y pues no voy a dejar que maten a mi amigo tan fácil. A ver. Tac, 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 tac. Aquí tengo que matar a dos. Tengo que matar a dos en un solo golpe. Ah, no. Alguien me estaba disparando a mí, loco. Yo pensé que alguien me estaba ayudando. No pasa nada. Metalobes van y vienen. Pero pinceladas se quedan siempre activos, loco. Bueno, ya sabemos que hay un titán por allá. Hay que tener miedo con ese titán. Creo que es el de Revenant. Creo que es el de Revenant que se vendió. Este me lanzó como que un... Un algo, ¿sí? Creo yo. Bueno, que ya se regaló. Y si son donadores... Uf, loco. Me están dando con todo por la espalda. Alguien me está dando con todo. Es el tipo este que no soportó que le ganara. A ver, a ver. Todavía no hemos ganado, ojo. Todavía no hemos ganado. No podemos confiarnos. Hay los que te ciegan. Y esos que te ciegan son fuertes, gente. Son fuertes. Y no podemos confiarnos, ¿sí? No podemos confiarnos. A ver si me llevo esa kill. Uf, papá. No me la llevé, pero bueno. Hice daño ahí. Uf, loco. Si se pega el titán amigo, le doy vida. Pero si no, nos matan. Si se pega el titán amigo, le doy vida, gente. Le doy vida. Uf, loco. Vente, vente, titán. Párate vida. Ah, loco. Lo malo de no tener un chat de voz. Para poder ayudarlos, ¿sí? Bueno, no me importa. Le doy al Kepu y me toca ayudar al Kepu. ¿Este man qué tiene? Bueno, este man tiene un Fendry, por lo que veo. Bueno, no me lo llevé. Los manes están dando pelea, pero fuertemente. Estos manes. Tiene otro Kepriñano, loco. Pero estos manes. Estos Kepriñanos tienen hasta tres, ¿no? Por lo que yo veo son Kepriñanos 100%. A ver si me llevo esa kill. A ver si me llevo esa kill, gente. A ver si me la llevo. A ver si me la llevo. Sin miedo, sin miedo al éxito. Kepriñanos 100%. Oh, loco. Bueno, bueno, bueno. Pince, pince. Acciona el turbo. Oh, loco. Mira cómo se salvó. Ja, ja. Ese Kepriñano se salva, loco. ¿Ganamos? Ganamos, no jodas. Le ganamos a esos Kepriñanos. Yo pensé que no iban a ver Kepriis. Porque no vi al principio. Pero resultaba que todos estaban matándose con mis amigos Kepriñanos. Joder. Bueno, no fue bien. 5.8 millones. Joder, ¿qué? ¿Qué? En primer lugar. Porque agarré 10 balizas. Joder. 10 balizas. Anótame eso ahí. 10 balizas. Vamos a ver los enemigos si es que me dejan. Bueno, aquí. Vamos a ver. Creo que este es Kepriñano. No. Este no era Kepriñano. Este era normal. Un hangar bonito. Pensé que tenía muchos Kepri. Tiene un Harpy, un Revenant, un Rebus. Está bien. Está bonito este hangar. 20 puntos le doy a este man. Creo que este fue el que se molestó. El que estaba en primer lugar. Porque le maté un Kepri. Un Revenant creo. Y este man. También tiene un hangar interesante. Interesante. Kepri. Interesante. Un hangar bien. Estoy luchando contra gente bien. Tiene un Behimo. Gente pesada. Eso sí, ¿no? Eso sí. Y el de Gods. Que es de mi equipo. Tengo la duda. Parecía Kepriñano, ¿sí? Bueno, sí. Este sí era medio Kepriñano. Pero no estaba tan tan. Pero bueno. Yo hice bastante daño. Que en primer lugar, gente. Y sin miedo al éxito. Reventando a todo el mundo. ¿Qué tal les pareció ese riffing? A mí me gustó. Hace mucho daño. Pero esto es un fanservice. No es que te diga. Ve por un riffing así, ¿no? Porque no es competitivo para nada. Simplemente es por jodas, ¿sí? Se les quede, gente. Paz y amor. Pa' todo el mundo.